Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas del partido que van a jugar en este caso por la Copa Libertadores estamos ya en fecha 3, de este grupo 7 de la Libertadores se van a enfrentar, como dijimos, el Deportivo Táchira, no lo dijimos pero lo decimos ahora el Deportivo Táchira de Venezuela versus los Pumas, el equipo universitario de México en el Estadio Pueblo Nuevo, ahí en Venezuela, cuidado muchachos que no se venga a bango del estadio, límpienle los baños, póngale papel higiénico, jabón a los muchachos de Tigre, por favor Deportivo Táchira viene de empatar sin goles con el Carabobo, de ganarle 1-0 al Petare mira que nombrecito, Petare, 3-0 le ganó al Monagas, perdió 2-0 con el Emelec por Copa Libertadores y le ganó 2-0 a Lorena de visita el equipo Puma empató a 2 con el Cruz Azul, de local, en el universitario le ganó Olimpia de visita 2-0 por Libertadores empató sin goles con Veracruz por Liga MX en el puerto empató a 1 del local en el universitario con el Santo Laguna y le ganó 4-2 al Emelec por Copa Libertadores no se registran partidos, el Puma tiene 6 puntos Emelec 3, Deportivo Táchira 3 y Olimpia 0 pero está jugando y está ganando ahora en este momento que hago este pronóstico y predicción así que bueno, igual Puma va a ir con equipo alternativo, le va a alcanzar para ganar, me parece a mí el Deportivo Táchira, que es un equipo realmente muy muy flojo va a ir con José Contreras, Carlos Lujano, William Martínez, Winkel Ángel, Juber Mosquera Francisco Flores, Carlos Armeño, Jorge Rojas, César González, el Maestrico Edgar Pérez Greco y Sergio Herrera, los de Carlos Maldonado y el equipo alternativo que va a presentar el equipo de Pumas va a ir con Alfredo Saldívar, Jesús Gallardo, Luis Quintana, Pablo Jaques José Carlos Van Ranking, David Ludueña, Kevin Escamilla, Matías Vidangosi, David Cabreda juega Fidel Martínez y Dante López por más que sean suplentes de sobra para ganar el partido, me parece a mí Guillermo Vázquez, el entrenador, el árbitro es Balinho, Jorge Balinho era argentino Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el Estadio 2015 ya saben que ahí tienen media hora de diferencia, es un país realmente insólito Venezuela, un país increíble lamento mucho lo que está pasando ahí en Venezuela realmente tengo muchos amigos ahí, realmente es una lágrima, una lástima la verdad, pobre pobre, un abrazo grande para todos los venezolanos que la están pasando mal esperemos que las cosas se solucionen y el fútbol no está fuera de esto, ¿no? obvio que también se sufre en el fútbol, ¿no? 10 menos cuarto hora de Argentina creemos que los Pumas van a ganar entre 1 y 2-0 Fidel Martínez, es el que más posibilidades tiene de marcar comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación para los que apuestan el grupo de Facebook personal y para los futboleros, futbol fans un gran abrazo para Oswaldo, que hace rato que no lo veo fanático de Pumas, no lo veo escribir nada bueno, te extrañamos acá, Oswaldo, escribite algo, un comentario bueno, nada más, enormes gracias por estar ahí un gran abrazo de gol para todos